Y así sucesivamente, viste, te engolosinás, te enamorás de la soledad. Pero también a lo mejor valorás estar en pareja, decir estoy solo acá tantos meses, qué ganas de compartir. O qué ganas de volver al boliche también, ¿no? Ayer armamos boliche acá, vos sabés. Ah, qué lindo. Ayer después armamos una bolicheada porque... Por favor, pasó mucho tiempo. A ver, sí, ¿sabés qué? Poneme... Perdón, me voy a parar, discúlpame. Bueno. Sí, poné música, poné una música, pero más que cumbia, un gran cumbio regalo. Ahí está. Y baila Nati J. Y bailamos todas, toco que se arma como ayer. ¿Sabés qué? Nati, ayer la bomba tupumana nos enseñó unos pasitos. Ay, enseñámelo, me hacés menos. No, 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 vos tenés algún pasito para... Yo te canto mucho lo que dicen, como bailo mal. No bailás mal. No bailás mal, Shani. Bailemos. Yo tiro más de la... ¿Qué? Como que te canto. Ah, que vaya para atrás. Ah, bueno. Ahí baila Nati J. Yo te tiro y meneo. Yo te rapeo de atrás. Y a ver, tú... Lo que tenés que ir a bailar ahí. Lo arrompe corazón. No voy a arruinar esto. Bailá, bailá. ¿Bailá? ¿Esto qué es? Porque se armó el boliche. Como no podemos salir, armamos el boliche acá, ¿me entiendes? Me entiendo perfectamente. Es la onda. Me gusta que tenés como un rapeo. Sí, me gustó. Yo rapeo siempre cuando bailo. Mis amigas me dicen, ¿por qué? Como un flow. Pero porque no sé por qué me sale como la titi, 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 levanta la piernita. Es como, uh, me agarra una locura. ¿Y el tuco no va a bailar? No se queda bien. No, 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 no se preocupen. A mí me preocupa la pollera de ella que se le levanta, se le ve todo, estoy sufriendo. No querés verla. Atrás, pero de atrás. No me gusta. Estamos todos sufriendo con la pollera amarilla. Chicos, pará, les quiero hacer una pregunta a los dos. Te vi, te vi.